¿Cómo hacer de tu pasión un exitoso emprendimiento? Hoy veremos un grupo musical que ha logrado justamente eso. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los Lunes. ¿Conoces al famoso grupo guatemalteco Malacate Strabble Shop? Son uno de los grupos más talentosos que más admiro y que sobre todo tiene la admiración de muchas personas. Un gran impacto por medio de su música. Quiero que veas una historia poderosa de cómo se conforma un equipo que logra grandes resultados. Bueno Malacate. Entonces el nombre se hizo el 6 de febrero del 97 y el 7 de febrero fue el primer ensayo. Entonces se podría decir que el 7 de febrero del 97 fue el primer día de Malacate. Cuando empezamos teníamos una baja idea de lo que queríamos hacer, la verdad. Porque tenían mucha ilusión de tocar, como yo creo que es deseado de mucha gente, ¿verdad? Hacer música y juntarse a tocar con los amigos, juntarse a interpretar canciones nuevas, a buscar estilos nuevos. Y así como la gente se junta a veces a jugar foot los sábados, nosotros queríamos hacer eso, ¿verdad? Y aprovechar a pasarle un buen rato, pero con nosotros estaba Juan Luis Lópera, que es el entonces bajista de Bohemia Suburbana. Él me motivó mucho a mí personalmente para que buscáramos la excelencia en todo, ¿verdad? Y no fuera una banda más, no queríamos hacer un grupo más de los que se forman y después se deshacen y se pelean. Si no, él me motivó mucho a mí, ¿verdad? A que tratáramos de buscar, ¿verdad? Y digo a mí porque en ese entonces todavía no estábamos todos completos, a que buscáramos una estructura suficientemente fuerte como para arrancar una carrera. Y yo le decía a él, ¿pero cómo va a ser posible vivir de la música en Guate? Todo se puede, ¿verdad? Y ensayamos todos los sábados, religiosamente todos los sábados, durante un año para crear canciones y formar el estilo, ¿verdad? Nunca nos imaginamos que este proyecto nos iba a llevar tanto tiempo, tan lejos. Y la verdad es que yo en lo personal he vivido las etapas, ¿verdad? Y veo, porque han sido muchas etapas, no solo ha sido una, sino han sido tal vez unas 10 etapas así importantes de la historia de Malacate, ¿verdad? Y me ha tocado ver cosas muy profundas, muy bonitas, muy alegres y muchas veces también muy tristes, muy fuertes. Hemos pasado por etapas de mucha necesidad también. No todo ha sido en bonanza y que todos nos apoyan. Hemos tenido muchas veces conciertos vacíos, totalmente vacíos, sin nadie, con dos, tres personas. Muchas veces pasó y eso cuando estábamos empezando y era bien duro porque invertíamos mucho dinero en ir a veces a los pueblos más escondiditos y llegábamos y dos, tres personas. Y aquella tristeza de haber invertido en discos. Más adelante les voy a contar detalles de las inversiones porque hicimos grandes inversiones. Estoy hablando de lo que cuesta un BMW nuevo en un disco. Y que el disco después se vendían 200 copias. Esa presión, ¿verdad? De no saber la incertidumbre. De vivir en una sociedad donde yo me acuerdo que mi familia me decía ¡Ah, es cierto que él tiene su hobby! Y todavía la música era como ¡ah! Y cuando uno le decían, ¡hombre! Nosotros somos profesionales. Yo soy arquitecto, aquel es ingeniero, aquel es abogado. ¡Ah, entonces sí son! ¡Ah, entonces sí son alguien! O sea, qué duro, ¿verdad? Porque todos tenemos una carrera profesional, todos somos profesionales, pero qué duro saber que no lo valora, que la gente no valora el trabajo de un músico. Entonces eso nos ha tocado vivir siempre, ¿verdad? Y inclusive hasta detalles como ir a un banco a pedir un préstamo. ¿Usted es músico? ¡Ay, no, no, no! Disculpe, pero no. No, yo soy arquitecto. Yo soy arquitecto. No, yo soy arquitecto y tengo mi empresa. O sea, ¡ah, entonces sí! O sea, cosas así, ¿verdad? Entonces nos ha tocado vivir una realidad bien dura, pero a la vez también muy bonita porque la gente nos tiene cariño y nosotros amamos a la gente porque realmente nos debemos a la gente, ¿verdad? Es una carrera de cariño, ¿verdad? De darles nuestra música y recibir aplausos, a veces recibir críticas, pero no importa porque es una carrera de dar, no de tanto recibir, sino de dar. Y estamos sacando música, sacando música y la gente dirá, ¿de qué viven? Pues gracias a Dios tenemos nuestras maneras, pero es más de dar, ¿verdad? Y nos ha tocado ver esa realidad desde el principio. O sea, no importa lo que decidan ser, que busquen ser felices. Si disfrutan lo que están haciendo, seguramente van a tener éxito y les ve bien. Uno puede abrir muchas puertas, pero con buena actitud las puertas se quedan abiertas. Con buena actitud, con humildad, con respeto, esas puertas se quedan abiertas. Pienso que siempre las respuestas uno las tiene adentro, y a veces son dolorosas, a veces a uno no le gustan, ese tipo de cosas, pero pienso que el camino siempre uno está entre el corazón y la mente, y siempre sentarse y verse hacia adentro, y uno va a encontrar ahí esas respuestas. Y creo que nosotros siempre sabemos qué es lo que queremos hacer. Que busquen la excelencia. Y para mí la definición de excelencia es hacer las cosas bien desde la primera vez. Y cuando uno es emprendedor, rápido vienen las pruebas, ¿verdad? La vida le pone pruebas a uno, y es que esos muros están ahí, no para detenernos, sino para ir filtrando a la gente que realmente tiene que pasar al siguiente muro, ¿verdad? Pero son muros, y son varios muros. Yo dije primero la analogía del piano, después los muros estos, ¿verdad? Y yo les diría que se amarren de un sueño profundo, del amor que le tengan a lo que van a hacer. Que no sea el amor al éxito, o al dinero, o a la aprobación general, o al prestigio, ¿verdad? Que no sea el amor al prestigio, que podemos caer muy fácil en eso. Sea más el amor a lo que vamos a hacer y ser. Si nos damos cuenta, el éxito no es de una persona. Es tener las personas correctas con un propósito en común. Michael Jordan lo decía bien. Si quieres ganar partidos, eso lo puedes hacer solo. Pero si quieres ganar campeonatos, tienes que hacerlo en equipo. Esta es una historia que nos recuerda que los emprendimientos se ganan con las personas correctas. Cómo está tu propio equipo, quiénes son tus socios, quiénes son tus mentores, las personas que te acompañan en cada etapa del emprendimiento. Que esta historia te inspire a ser una mejor versión, pero sobre todo, que despiertes el poder de las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!